Si tienes un nuevo amor, tu vida no me interesa Para acordarme de ti, necesitaría vergüenza Lo que pasó entre tú y yo, todo quedó en el olvido Para mí fue lo mejor, porque nunca te he querido Tú fuiste mi perdición, cuando mi vida yo te ofrecí Pero qué equivocación, no vales nada tú para mí Tú fuiste mi perdición, cuando mi vida yo te ofrecí Pero qué equivocación, no vales nada tú para mí Porque en las cosas del amor Se debe ser sincero, y quiero que sepas siempre Nunca te quise, amor traicionero Y quiero que sepas siempre Nunca te quise, amor traicionero ¡Epa! 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 ¡Vieja chueca! ¡Epa! 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 ¡Epa mi vida yo te ofrecí, pero que equivocación, no vales nada tú para mí. Tu fuiste mi perdición cuando mi vida yo te ofrecí, pero que equivocación, no vales nada tú para mí, porque en las cosas del amor. Se debe ser sincero y quiero que sepas siempre, nunca te quise, amor traicionero, y quiero que sepas siempre, nunca te quise, amor traicionero.